hola hola aventureros espero que les estén pasando super 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 bien bueno chicos se armó una pelea en twitter entrenando y yolo y si chicos les voy a presentar los tweets más adelante bueno aventureros y lo invito a que se queden hasta el final del vídeo porque chicos si son muchos muchos tweets el primero dice cuánto tiempo vas a tenerla esperando a una mujer no se le hace eso eso lo puso nando que se puso una después se le pone el capitán yolo está linda esta pelea azul así que chicos poner la imagen de sofía castro cuando yo tenía el pelo azul pero chicos siguen los tweets después poner ando imagina una canción de mariana y yo eso fuera una locura chicos tal vez en la nueva serie de yolo aventuras tal vez salga una canción de nando y mariana puede ser después poner ando no entendí lo del peli azul eso puso nando en un tweet diciendo que no entendió el anterior tweet de peli azul pero chicos todos sabemos que es sofía castro después pone pues yo respeto la privacidad si vamos a empezar a revelar cosas vas a salir perdiendo punto fin chicos esto lo puso dando pero el capitán yolo no se quedó atrás y volvió con toda pero chicos fue una palabra bien fuerte entre ellos dos igual ustedes saben que yo no los oculto nada si pasa algo se los digo chicos creo que nando si no está ocultando algo que es un ansof y porque en la sofía es súper súper real aventureros solamente que yo no lo hacen oficial le propone cuando ella está sola que crees que quiere un premio una portada ella quiere amor a alguien que la acompañe ella quiere algo real eso lo pone él en una indirecta al capitán diciéndole que mariana quiere algo real después no tanto impuso saben que es lindo regresar a casa y darle un beso a la mujer que amas y pone una carita chicos todo esto son indirectas para el capitán diciéndole que bueno que lo haga oficial lo de yo lo diana pero después público este tuit quien nadie se esperaba a todos los que vean comentando yo lo diana los voy a bloquear eso dicen ando en twitter chicos fue una palabra bien bien fuerte pone otro tweet diciendo estoy muy molesto eso puso después de poner el anterior tweet uso estoy muy molesto chicos se salieron de la privacidad y después le pone al mojito le echaron insecticida porque desapareció esto es haciendo referencia al chupón o no sé cómo lo digan en sus países es algo que yo lo tenía en el cuello que nada dice que le hizo mariana también pone en fin si quieren hacer una tendencia tienen que decir una andariana es real y es el protegido de twitter ese será el trato chicos ahí está haciendo referencia de que una andariana es el chipeo que más jala en twitter después pone el capitán que la tengo mucho tiempo esperando déjame reírme un rato porque lo dijo dan miedo el compromiso y pone caritas riéndose esto es recordando lo de sofía y también lo de lila chicos ya se fueron a lo personal y después pone dando las cosas se resuelven de frente no mandando indirectas como un tonto por acá eso puso nando y si chicos es una pelea bien bien fuerte pero chicos después el capitán puso otro tweet respondiéndole a nando y dice como siempre engañando al fandom para conveniencia propia lamentable filtrafa bueno chicos ahí el capitán ya lo dice filtrafa y si chicos fue una pelea bien fuerte hoy seguirá la pelea en twitter lo invitó activa la campanita y que se suscriba